Los Estados Unidos ya dejaron Afganistán Y para hablar de qué pasa, pero no qué pasa en Afganistán Qué está pasando en Estados Unidos con este y con otros temas Vamos a conversar con una amiga que es Anaí Rubín Que bueno, es periodista argentina, además es psicóloga, ¿no? Y es corresponsal de Telesur en los Estados Unidos ¿Cómo te van, Anaí? Aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, qué contentos de escucharte Bueno, igualmente Quería aclarar, que no soy correspondiente Quería aclarar, que yo no soy corresponsal, sino colaboradora Para que no haya problemas Ah, claro, claro, claro Mirá, bueno, está bien, está bien la aclaración Bueno, ahí haciendo lugar para recibir a un montón de americanos Que están volviendo de Afganistán, ¿no? Sí, la verdad que... Pero primero quería comentarles que hay una caída de la popularidad de Biden Muy preocupante Seis puntos menos desde junio según Gallup O sea que tiene una popularidad alrededor del 48% Que es la más baja de cuando empezó la presidencia Obviamente, como ustedes marcaban Tiene que ver con el tema De la retirada después de 20 años de Afganistán Pero no es solamente eso Esto ya empezó hace un tiempito Con el tema del incremento del COVID Porque la semana pasada se registraron 152.000 casos 1.200 muertos Y 85.000 hospitalizaciones Y es una cifra similar Al pico que habíamos tenido En los meses de diciembre y enero Y entonces lo hacen responsable a Biden Él, no sé si ustedes recuerdan Que había prometido que para el 4 de julio Acá iba a haber el 70% de la población norteamericana Con dos vacunas Y bueno, hasta ahora el porcentaje es 52% De los que tienen dos dosis 61% de los que tienen una El problema son los estados del sur Los estados del sur Está habiendo un incremento La mayoría, el 90% de los casos Digamos, viene de los estados del sur Especialmente en Florida Cuyo gobernador de Santis Prohibió el uso de máscaras en las escuelas Directamente A pesar de eso Y que ahí están pidiendo oxígeno Que hay 15.000 nuevos hospitalizados En el fin de semana Sigue con esa tesitura Y no solamente Florida Son ocho estados más Nueve estados republicanos Que están en contra del uso de máscaras De las vacunas El gobernador de Mississippi Hablando de la Biblia Bueno Y es muy preocupante El tema de los chicos Sobre todo los nenes de 12 años para abajo Porque no hay vacunas para ellos Ayer Pfizer adelantó Que quizás para el invierno Pero bueno El problema es que hay 1.900 chicos hospitalizados En esos estados del sur Porque claro Si la familia no se vacuna Y en las escuelas no usan máscaras El otro día no sé si escucharon Hace como cuatro días Una maestra No recuerdo si era California De una ciudad chiquita de California Se sacó el barbijo Y contagió la mitad de los alumnos En un ratito Entonces Esto es lo que está pasando Por un lado La gente lo critica muchísimo a Biden Biden No es el único responsable Esto ya había empezado con Trump Diría yo Pero bueno El presidente Es Biden ahora Y como acá Con el tema de la libertad Y todo eso Sí Sí Ana Te saluda Eduardo Vidal ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Escúchame Se lo puede Se lo puede hacer responsable Por algo A Biden Porque da la impresión De que a esta altura Ya ha sido imputable Que si dan una sensación De desvalimiento El otro día Pareció que se había quedado dormido Durante la reunión Con Con Naftali Bennett El primer ministro de Israel Sí Sí ¿Cuál es tu juicio al respecto? ¿Hay gobierno en Estados Unidos en este momento? Porque tenés Bueno Tenés al secretario de Estado Y al jefe de los asesores del Consejo de Seguridad Nacional Absolutamente deslegitimados por la desastrosa retirada de Afganistán 90 oficiales retirados de las fuerzas armadas que piden la renuncia del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto Las catastróficas inundaciones en New Orleans La crisis migratoria en la frontera con México Es como que Da la impresión como que nadie se hace cargo de nada Bueno Es así Para empezar digamos que acá los presidentes de Estados Unidos no son los que gobiernan Pero Daban por lo menos una imagen de Biden como decís vos Esa imagen de que se quedó dormido O simuló muy bien Si estaba despierto Y además otra imagen peor Que es cuando dio una conferencia de prensa Y ante una pregunta bastante aguda de un periodista norteamericano Biden se desplomó sobre los micrófonos Y la verdad era como una imagen de decir Bueno acá me rindo Kamala vení por favor y socórreme Mira lo que está pasando es Ustedes habrán escuchado a Trump Que cuando empezó el tema de la retirada de Afganistán Le dijo que era una vergüenza nacional Y que tenía que renunciar Y así piensan todos los republicanos que lo ven como alguien débil e incapaz Como decís se han reunido los ex militares demócratas y republicanos Los veteranos de guerra Y están enfurrecidos diría yo Más que enojados Por el otro lado los demócratas Están también especialmente los tres estados que se llaman Swing States Que son los estados moderados Que ya están buscando asesoramiento para las próximas elecciones Porque Biden ganó por esos tres estados Y además los propios legisladores demócratas Están pensando en abrir una investigación Para ver qué pasó Y pedir la renuncia a Jake Sullivan Que es uno de los asesores principales de seguridad nacional Entonces acá uno podría decir Bueno si es solamente republicano Obviamente están en la posición Pero no solamente republicanos Inclusive el área más progresista Encabezada por Bernie Sanders Que también lo está criticando Por ser a Biden muy moderado Y no cumplir con casi ninguna De las promesas que había prometido en la campaña Empezando con el tema Por ejemplo dos temas muy importantes ¿Sí? No, me preguntaba Sí, me preguntaba Anaí En la cantidad de americanos Que resolvieron no vacunarse ¿Hay campañas a favor de la vacunación? ¿Está haciendo el gobierno? Porque eso también debes jugarme en contra ¿Campañas? No, pero el problema de campañas sí Había por ejemplo Por ejemplo en Nueva York La situación está bastante bien controlada Acá se vacunó más del 59% Ahora van a empezar las escuelas Algunas empezaron Pero la mayoría empiezan Desde el 9 de todo el mes de septiembre Y ya hay una orden ejecutiva Del gobernador y del alcalde Diciendo que La gente que no está vacunado Incluido, bueno maestros Y todos los que trabajan en las escuelas Los que no están vacunados Tienen que tener al día 27 de septiembre Por lo menos una vacuna Y todo el mundo tiene que usar máscara Pero bueno eso es obligatorio Pero repito No en todos los estados es obligatorio En el sur Han hecho campañas Pero bueno Ahí están Son los estados más conservadores Te digo que en Missouri El gobernador le preguntaron Algo del tema de la vacunación Y respondió Hola Si parece que se cortó Eduardo Vamos a tratar A intentar restablecerlo ahora Bueno Bueno, bueno, bueno Este panorama Sí, evidentemente El panorama El panorama que está mostrando Es el de un desgobierno Muy grande Es decir Es preocupante A ver Si ya tenemos Es preocupante Es preocupante Porque Estados Unidos Sigue siendo una Una hiperpotencia Con un gigantesco poder Económico y militar En todo el mundo Y si no tiene Si no tiene un gobierno responsable ¿A quién vamos a ser responsables Por los desastres que hagan? Claro Claro Hola Hola, hola Ahí está nuevamente Ahí está Sí, sí Había un problemita Con el teléfono No, volviendo al tema Que sí Campaña se ha hecho un montón Y Biden les escribió Estos nueve estados Que son los que No están de acuerdo Con la vacuna Pero es muy Es muy difícil Porque no No se convence Además la gente Son La mayoría son Son poblaciones rurales Que la verdad Que no tienen No saben mucho Y están muy aferrados Al tema religioso Entonces lamentablemente Y como no hay Una ley federal Que los obligue Por el tema de la libertad Y la democracia Y toda esa historia Que hay Bueno, en Argentina También escucho Escucho las mismas Novelas de eso ¿No? Así que Está complicada La situación Está bastante complicada Sí Ajá Escúchame Respecto al Volviendo al tema Afganistán ¿Qué coletazos Puede tener Esa desastrosa Retirada En Afganistán La revelación Del portal Político De que El alto mando De las fuerzas armadas Sabía Por lo menos Un día Antes De que se iba A producir Un atentado En el aeropuerto De Kabul La información De que La inmensa mayoría De los muertos Civiles Afganos Murieron Por disparos De armas De las Tropas Norteamericanas Todo eso ¿Vayan a alguna Consecuencia Dentro De Estados Unidos? Acá Lo que le haya pasado A los civiles Afganos La verdad Que no No es el foco Acá el foco Es la vergüenza Que Como dijo Biden Que él había prometido Que no iba a pasar Lo que pasó En Vietnam Y las primeras Imágenes Que salten Comparando Una retirada A la otra Y eso acá El tema Del orgullo Norteamericano Y que es Un país Especial Y son siempre Triunfadores Eso es mortal Y ya el efecto Produjo Bueno Si están diciendo Le quieren pedir Juicio político A Biden Y de acá Yo creo No sé No sé cómo va a salir La verdad No sé cómo va a salir El tema De los Ni siquiera Les importa El tema De los soldados Norteamericanos El 80% De los que están En las calles Especialmente Nueva York Y San Francisco Son veteranos Todavía de la guerra De Vietnam De Irak Entonces Eso no Eso no Es el foco Acá El foco Es el papelón Que pasó Estados Unidos Inclusive Bueno Biden Primero Responsabilizó Que como Los soldados No le avisaron Que los talibanes Iban a A Ocupar La capital Tan rápidamente Después Responsabilizó Últimamente A Trump Que Trump Había firmado Un documento Con los talibanes Diciendo Que a los Unis Que podían atacar A todo el mundo Menos Estados Unidos Y la verdad Habiendo un presidente Que responsabiliza A todo el mundo Es bastante patético En cuanto Bueno Al tema De los militares Ya dije Que los veteranos De guerra De ambos lados De demócratas Y republicanos Están furiosos Todavía no se sabe Exactamente Las próximas Consecuencias Pero ya Con las imágenes Está todo dicho Lo critican De la derecha De la izquierda Y de ambos partidos Claro Pero lo que más Les importa Es el papelón Eso sí Les molesta Sienten que están Perdiendo No pero Exactamente Exactamente Porque además Y ya Ustedes seguramente Lo saben Lo había dicho A Sánchez Hace diez años El tema ahí Era quedarse Eternamente Producir conflictos Para que Para justamente Que haya Que China No pueda Con el tema De la ruta De la seda Porque bueno Los vecinos Que tiene Afganistán Rusia y China En realidad El objetivo De Estados Unidos Era ese Pero bueno Nadie pensaba Que se retiren así Decir una cosa No les importa Si hay Afganos muertos Pero ¿Y qué les pasa Por ejemplo Con Venezuela? ¿Quieren que invada Estados Unidos? ¿Qué quieren? El pueblo No, no Venezuela Bueno Venezuela Ya todo lo que Le pudieron hacer Este Bloqueos Se apropiaron Este De la subsidiaria De la primera empresa De petróleos Venezolanos Que es Sidgo Que estaba acá En Estados Unidos Que lo creó Chávez Inclusivo Gracias a Chávez Poblaciones Del sur Del Bronx No se morían De frío En el invierno Eso nadie lo sabe Pero Chávez Gracias al petróleo Que había acá Entonces Con ese dinero Ayudaba a todos Los pobres Que hay acá En las zonas Del Bronx Pero ya se apoderaron De Estados Unidos Se apoderó Del petróleo De la subsidiaria Se lo quedó Así como Muchísimas cuentas De banco Y demás Que ustedes sabrán No, ahora parece Que con el tema De las conversaciones Que están sucediendo En México Entre el gobierno Bolivariano Y la oposición Estados Unidos Dio la aprobación Porque claro Con el otro papelón Que resultó ser Guaidó Ya eso no lo pudieron Sostener más Por ahora está así Pero bueno Nadie Nadie piensa Que se van a quedar Tranquilos Para siempre Así que no No se habla más De invasión De Venezuela Y nada por el estilo ¿Y cuáles son Las perspectivas? Es decir Vos ¿Qué prevés? ¿Vas a seguir? ¿Vas a ir A los tumbos? ¿Se van a tirar A inventarle Una incapacidad Para que suba Kamala? ¿Qué puede pasar En los próximos meses Y qué sé yo Hasta la elección De medio término Que es en noviembre Del año que viene Bueno En realidad El tema Apenas Este Se supo Que iba a ser Biden El elegido Y después Kamala Harris Kamala Harris Está puesta ahí Por los Clinton Y por los Por Obama Ella está puesta ahí Ya se comentaba Ya se comentaba Que Muy clarísimo Te puedo asegurar Que acá No se habla mucho Así que Clarísimo Para el pueblo Norteamericano No es En absoluto El tema De No La gente comentaba Que Biden Bueno Es un hombre Que tiene No solamente Por la edad Porque Trump Creo que tiene Dos o tres años Menos Y se lo ve Como Tiene la energía Que tiene Trump Impresionante Bueno No sé si se acuerda Cuando fueron las primarias Que Trump Que Trump le decía Sleepy Joe Que quiere decir Siempre parecía Dormir Exactamente Bueno El dormilón Es una persona Es una persona Con problemas físicos Más allá de la edad Entonces Lo están ahí Apuntalando Pero no sé Yo no Sería bueno Ya que lo retiren Dentro de poco Pero podría ser Si se lo ve Como se lo vio En esta entrevista Con el Con el Ministro de Israel Y con En la conferencia de prensa Que les mencioné La verdad Pero vamos a ver Acá no se sabe Bien exactamente No se habla De eso Antes de las elecciones También hubo Alguna versión Que hablaba De Alzheimer No sé Sí Sí Pero eso Lo salieron Lo salieron a desmentir Obviamente No iban a decir Que tiene Imagínate El presidente Del país Uno de los países Más poderosos De la tierra Pero bueno La verdad Que está Se lo ve muy Se lo ve muy debilitado Y se lo ve así Muy No se lo ve muy bien ¿No? También Bueno Creo que tampoco Ningún presidente Estaría bien Con semejante Semejante papelón Este Pero bueno No sé Si tan papelón Por ahora es papelón Vamos a ver Qué va a pasar después Pero para empezar Se quedaron Con una cuenta De 9 mil millones De dólares De los asganos Lo quedó acá El gobierno El Estado Norteamericano Así que Ah mira En realidad Podría decir Que nunca pierden Nunca pierden Claro Pierden una parte Pero siempre son Ganadores ¿Y les quedaron Negocios también? Mira Otro tema Que Otro tema Que es muy interesante Se habla En los medios Independientes Por supuesto El gran negocio De la heroína Ustedes saben Que Afganistán Produce el 80% De cultivo De amapola Y Si uno se pone A pensar Acá hay una Una crisis Del opiáceo De los medicamentos Que son para el dolor Entre ellos El más famoso Oxycoctin Que son Derivados Más fuertes Que la heroína Más fuerte Que la metadona Que es Prescripto En los hospitales Cuando la gente Tiene fuerte dolor Y a los 3 días Te quedás adicto Eso causó La muerte Hace dos años De 30.000 personas Que son derivados Del opio Y entonces Uno se pone A pensar Bueno Si están bancando Al gobierno De Colombia Que además De 7 bases militares Tienen Exportas El 80% De cocaína A este país Y Recibían El 80% De heroína De Afganistán Esos negocios Tenerlo por seguro Que no se van a terminar Porque Acá se trata De mantener A millones De personas Digamos Un poquito Distraídas ¿No? Por decirlo De alguna forma Delicada Y bueno Acá hay un Nivel Además Bueno El nivel De pobreza Que hay acá Yo escribí el otro día Un artículo En Tiempo Argentino Sobre La impresión Que me había causado Ir a la calle 34 Que acá Es la calle De las grandes tiendas Que hacía un año Que no iba Lo que observé En 6 o 7 cuadras Patético Negocios Grandes negocios Cerrados Gente durmiendo Gente tirada ahí Gente adicta A la heroína No Y estamos hablando Del centro Nueva York Entonces acá Hay varios elementos Que se conjugan Para decir Que la situación Entre el COVID La pobreza El tema De la guerra Son temas Que diría Que no le hacen Absolutamente Nada bien Al presidente Biden Y al partido Demócrata Por otra parte El partido Republicano Imagínense Lo alegre Que están Con esta Perspectiva ¿No? A pesar que a Trump Lo tienen ahí Medio mudo Pero todo el mundo Que quiere ser candidato Pasa Como el padrino ¿Se acuerdan? Pasa Que le dé La bendición Donald Trump Ahí En el estado De Florida Así que bueno Vamos a ver Muchas cosas Todavía En estos meses Justamente Te iba a preguntar Sobre las perspectivas Económicas A partir de lo que Comentabas recién Sobre el aumento De la pobreza Que bueno Si se agudizó Mucho el año pasado Pero ya venía De mucho tiempo antes Se nota Algo Sí Los datos Macroeconómicos Son de que hay Recuperación De que la actividad Económica Vuelve a crecer Etcétera Etcétera Sigue en la calle Eso No Se ve Lo que se ve Yo hace muchos años Vivo acá Yo nunca vi Semejante deterioro La cantidad Ayer iba caminando Enfrente del Central Park Pero más No lo que se ve En las películas Pero Sería como 50 cuadras Más arriba Pero es Central Park La cantidad de gente Viviendo en el parque Y en los bordes del parque Es impresionante Todos con sus carritos De supermercados Y sus únicas Pertenencias ahí El problema Es como decís Antes de la pandemia Ya había como 50 millones De pobres acá Y en Nueva York Es la ciudad Con más homeless Más gente que vive En la calle 120.000 personas Que cada noche Duermen en las calles Con refugios El problema Es que el alcalde Bill de Blasio Quería Porque ya no hay más lugares En los refugios Entonces Habilitó hoteles En lo que se llama Acá Midtown Que es la parte Bastante center Y de clases Medias altas Clases media y alta Y llevando hoteles Desocupados Como no había turistas Acá Y todavía la verdad Que hay muy pocos Llevando todos esos homeless Ahí Bueno Salieron a manifestar Diciendo que ellos No quieren esa gente Entre comillas Que vivan en sus barrios Entonces Ahora en el verano Bueno Los ves en las calles Pero en el invierno No sé qué va a pasar Hasta hace dos años Se los veía durmiendo En los subterráneos Pero no No se observa Además recordemos Que hay 16 millones De personas Que cobran el desempleo Pero Y otro tema gravísimo Es el tema De la gente Que no puede pagar Su alquiler Este Biden había prolongado La moratoria Pero Un juez De la corte federal Que la mayoría Con mayoría republicana Lo anuló Entonces bueno El que no pueda pagar Este No sé Vivirá en la calle No en Nueva York En Nueva York Están protegidos Porque acá Cada estado Hace algo distinto Pero digamos Todos los estados Republicanos Y algunos demócratas También Que acogen Esta ley Este De la corte De la corte federal Es corte suprema Y bueno O sea Que el que no puede pagar Y vivirá en la calle Lo hacen No Los subterráneos Y además Se incrementó mucho El nivel de violencia Pero eso sería Para hablar en otro momento Sí Da para hablar Y vamos a llamarte Porque además de eso Sería interesante hablar Pero ya no nos queda tiempo No nos queda otra que despedirte Pero hablar sí De los De qué pasa con Nuestra región Si hay algún ataque De bondad Por algún lado Teniendo en cuenta La competencia Que tiene Don China Pero yo sé Que si formalmente Te lo pregunto Va a durar un rato largo La respuesta Y no podemos Así que Te mandamos Un beso muy grande Y será hasta la próxima Que pronto va a haber Bueno Un gusto Charlar con ustedes Cuando quieran Volvemos a hablar Un abrazo Anaí Un beso Un beso grande Un saludo Anaí Rubin Periodista Psicóloga también Y colaboradora De Telesur Desde los Estados Unidos Gracias por ver el video